El Neolítico fue una verdadera revolución en la historia de la humanidad. Se domesticaron vegetales y animales, se fundaron las primeras ciudades, aparecieron las clases sociales y la población aumentó con rapidez. Sin embargo, parece que con el Neolítico también llegaron las epidemias. Algunas ya son historia, como la viruela, otras, en cambio, continúan bien vivas, a pesar de que pasen desapercibidas para la mayoría de la población. Una de esas epidemias es el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Desde su aparición ha infectado a unos 70 millones de personas en el mundo y ha matado a 32 millones. Erradicarla es una empresa larga y compleja. La humanidad tiene las herramientas para llevarla a cabo, pero hasta la fecha el virus ha eludido cualquier jaque. Se libra una partida en conada contra un enemigo invisible. Los estudios publicados indican que la enfermedad surgió en África Central, probablemente en Camerún o en la República Democrática del Congo, a finales del siglo XIX. El reservorio natural del antecesor del VIH son algunas especies de monos arborícolas. Probablemente, el consumo de carne de caza facilitó el salto de especie, es decir, la primera infección del virus a los humanos. Sin saberlo, la humanidad comenzaba un enfrentamiento con un virus del que aún no ha conseguido librarse. De entrada, el progreso de la epidemia fue muy lento, dada su transmisión por vía sexual. Desde la sielba profunda, se dispersó siguiendo los ríos y el ferrocarril, hasta que llegó a la ciudad de Brazzaville, donde su transmisión se aceleró y finalmente alcanzó la costa atlántica. El virus respondía con un primer movimiento inesperado y amenazador, que lo llevó de un salto a otro continente. Llegó a Haití hacia el año 1964 a través de personas infectadas y de allí el turismo sexual, especialmente de los californianos, lo introdujo en Estados Unidos y Canadá. Una vez en Norteamérica, el contagio se aceleró aún más y se propagó al resto del mundo, por lo que adquirió el estatus de pandemia. El virus desplegaba su arsenal y dejaba a la humanidad en una situación comprometida. El tiempo corría, pero la enfermedad no se descubrió hasta finales de los años 70. Se la denominó enfermedad de las 4 Hs, dado que aparentemente sólo afectaba a homosexuales, haitianos, heroinómanos y hemofílicos. Posteriormente, se la denominó síndrome de la inmunodeficiencia humana adquirida, SIDA. Los primeros estudios poblacionales permitieron determinar la naturaleza infecciosa de la nueva enfermedad y sus vías de transmisión, contacto sexual, intercambio de jeringas, transfusión sanguínea y materno-fetal. Estos estudios sentaron la base para establecer las medidas de prevención. La humanidad se enrocaba frente al virus para contener su avance. En 1983, dos equipos de científicos en paralelo, uno francés y otro americano, liderados por François Barret-Sinoussi, Luc Montagnier y Robert Gallo, descubrieron el agente causal de la enfermedad y lo denominaron Human Tilla Infotropic Viruses. Posteriormente, fue rebautizado VIH, como lo conocemos hoy. Su trabajo recibió el Premio Nobel de Medicina en 2008 y permitió el desarrollo de pruebas diagnósticas y tratamientos. Fue nuestro primer movimiento ofensivo. Sutilmente, tomábamos la iniciativa. El virus del VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, es un retrovirus cuya estructura se asemeja al de las muñecas rusas. Estas muñecas son huecas y sus tamaños son decrecientes, de modo que se pueden disponer unas dentro de las otras. Del mismo modo, el VIH, que es esférico, también está formado por diversas capas concéntricas. De fuera adentro encontramos las siguientes capas. Bicapa lipídica, seguida de una matriz proteica icosaédrica. En el interior, una cápside también proteica, de forma cónica. Y aún más adentro encontramos dos hebras monocatenarias de ARN, que es helicoidal y también está protegido por unas otras proteínas. La partícula vírica también contiene diversas enzimas responsables de la replicación del virus, como la entegrasa, la transcriptasa inversa o la proteasa. Y en la parte exterior encontramos unas proteínas transmembranas, la más importante de las cuales es la glicoproteína que da especificidad al virus. Cuando una persona entra en contacto con el VIH, experimenta tres fases en el desarrollo de la infección. La primera tiene una duración aproximada de unas 4 o 8 semanas y es la fase aguda, en la que el virus, en rojo, se replica a gran velocidad destruyendo muchos linfocitos T, en azul, y se estabiliza con la aparición de los anticuerpos específicos. La segunda fase, de infección crónica, se prolonga entre 5 y 10 años, durante los cuales el sistema inmunitario mantiene la infección a raya, limitando la caída de linfocitos. Finalmente, en la tercera fase el sistema inmunitario debilitado cede y se desarrolla propiamente la enfermedad del SIDA. Sin tratamiento específico, la supervivencia no excede los dos años. Después del descubrimiento del agente causal de la enfermedad, la lucha contra la epidemia entró en una fase de toma y daca. Se iniciaron campañas de información para prevenir la transmisión. Sin embargo, entre 1982 y 1987, la mortalidad de los jóvenes de 22 a 44 años aumentó en Estados Unidos y durante muchos años supuso la primera o segunda causa de muerte entre los jóvenes de los países occidentales. A finales de los 80, apareció el primer fármaco con cierta actividad respecto al VIH, que parecía aumentar sensiblemente la esperanza de vida de los pacientes. Pero esta ligera ventaja no dura mucho tiempo. En 1989 aparecen las primeras cepas resistentes al fármaco. Mueren Rock Hudson, Freddie Mercury, Anthony Perkins, Isaac Asimov y Rudolf Nureyev, entre muchos otros. El mundo toma conciencia de la enfermedad. En 1995 se investiga la triple terapia. En inglés se la denomina Highly Active Antiretroviral Therapy. Como resultado, se empieza a controlar mejor la replicación viral, por lo que se incrementan los niveles de linfocitos C de los pacientes y decrecen el número de muertes. El tratamiento no es curativo, sino que cronifica la enfermedad. En 1996 la enfermedad deja de ser necesariamente mortal. En semanas de tratamiento la carga viral de los pacientes disminuye, hasta el punto que la infección ya no se transmitiría de una persona a otra. La humanidad está en racha y encadena varios movimientos exitosos. Entre 1996 y 2017 casi se ha reducido a la mitad el número de nuevos infectados en el mundo. Pero a pesar de los éxitos médicos incuestionables, en 2020, casi 40 años después de su descubrimiento y probablemente más de un siglo después de su aparición, el VIH continúa siendo un serio problema de salud pública, aquí y ahora. Su tasa de reproducción global, R0, el número de personas infectadas por un enfermo no tratado, aún se sitúa entre 2 y 4, valores superiores a los de la gripe e incluso el ébola. Para derrotar definitivamente al VIH, hay que reconsiderar la partida y plantear nuevos retos y aspiraciones. Desde el año 2015, Onusida ha diseñado la estrategia 90-90-90. ¿En qué consiste? Imaginemos que este medio litro de agua representa la cantidad de personas que tienen en el mundo el VIH. El primer 90 representa las personas que tienen acceso a la detección del VIH, que conocen su estado serológico. El segundo 90 representa las personas que una vez diagnosticadas reciben el tratamiento. Y el tercer 90 representa a las personas que tienen su presión total del virus, es decir, que no pueden infectar. En global, estos tres 90 representan un 73%. Y el objetivo para el 2030 sería del 95-95-95, que en global representa un 86%. Es decir, un 86% de las personas infectadas en el mundo no pueden transmitir la enfermedad. Según los modelos epidemiológicos, una vez lleguemos a esta cifra, el virus entrará en remisión espontánea hasta desaparecer. En España, la estrategia actual se focaliza en el primer 90, teniendo en cuenta que, según los datos de Onusida, ya se alcanzarían los otros 290. Se estima que en nuestro país hay de 135 a 170.000 infectados de VIH. El 14%, unos 20.000 pacientes, no están diagnosticados. Por lo tanto, no conocen su estado serológico y son los principales responsables de la persistencia de la epidemia. Además, se diagnostican unos 4.000 nuevos casos cada año, y casi la mitad, tardíamente. En la última década no ha mejorado el diagnóstico precoz. Sin embargo, se ha demostrado que la detección precoz mejora el pronóstico del paciente, reduce costes y evita la transmisión. En consecuencia, promover el test del VIH debería ser una prioridad a todos los niveles. También en los servicios de urgencias hospitalarias. ¿Por qué? Porque trabajáis 24 horas, 7 días por semana, 365 días al año. Y para muchos pacientes, es el único punto de contacto con el sistema sanitario. Una valiosa y concurrida puerta de entrada. De hecho, se llevan a cabo casi 30 millones de consultas anuales. Para abastecer tal demanda, los servicios de urgencias estáis dotados con numerosos equipos de médicos, enfermeros y enfermeras, todos de excelente nivel. Vuestra implicación es fundamental para seguir sumando esfuerzos entre todos contra el VIH. Se deberían superar algunos obstáculos que nos impiden avanzar. El tiempo. El factor tiempo es vital para salvar vidas en urgencias y la detección del VIH se podría percibir como no urgente. En realidad, sí lo es. Se ha estimado que de promedio un enfermo de VIH visita urgencias dos veces en los tres años previos a ser diagnosticado. El sistema informático. No siempre es un aliado en las tareas a diferentes niveles. Se podría trabajar para mejorar su papel de ayuda y soporte. El coste económico. Aplicar el test del VIH por defecto podría considerarse una sobrecarga del sistema sanitario. En realidad, es coste eficaz. La prevalencia general del VIH es de 0,3, es decir, tres infectados por cada mil habitantes. En urgencias, esa proporción se halla entre 0,6 y 0,9. A partir de 0,1 sale a cuenta de estar de forma sistemática. El perfil del paciente. El perfil del paciente de VIH ha cambiado. En los 80 y 90 debutaba mayoritariamente con diagnóstico de sida, mientras que ahora se presenta bajo otras características. También han cambiado muchas conductas sociales. Relajación en el uso del preservativo, citas a través de Internet, mayor promiscuidad y prácticas como el Chemsex, donde se combina sexo y drogas. Frente a tales obstáculos, los urgenciólogos poseéis dos preciadas bazas que nos ayudarían a poner al VIH contra las cuerdas. La anamnesis, o entrevista con el paciente, permite detallar los antecedentes familiares, patológicos y especialmente los hábitos de riesgo resumidos en la regla de las 5 P's, prevención, protección, parejas sexuales, tipos de prácticas sexuales y pasado de infecciones de transmisión sexual. Las condiciones indicadoras de VIH, principalmente neumonía adquirida en la comunidad, herpes zóster, síndrome mononucleósico, infecciones de transmisión sexual, así como profilaxis postexposición e intoxicación por drogas en el contexto del Chemsex. Tales condiciones indicadoras tienen una alta prevalencia documentada de infección oculta por VIH y son además motivo de una alta frecuentación de los pacientes en urgencias. Ante cualquiera de estas situaciones clínicas y siguiéndolo publicado en el documento de consenso para el diagnóstico precoz de VIH de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES, se recomienda solicitar una serología a estos pacientes. Existen diversos tipos de test basados en los anticuerpos y hoy en día son baratos, rápidos y fiables. Solo se requiere el consentimiento informado verbal del paciente. Se trata de un movimiento aparentemente nimio, pero de grandes consecuencias. Tras los 20.000 pacientes no diagnosticados, hay personas, hay vidas, hay ilusiones, hay seres queridos, cuyas vidas podrían cambiar radicalmente si conocieran su estado serológico. Para erradicar el VIH no hace falta curarlo definitivamente, es suficiente con paralizar su transmisibilidad. Un jaque mate se consigue sin necesidad de eliminar por completo las piezas del adversario. Con el rey, basta. Todos y cada uno de nosotros luchamos en el mismo bando. Se trata de un reto de salud pública global. Aunando esfuerzos, ganaremos la partida. Deja tu huella. Pide una serología. Pide una serología. ¡Gracias! Pide una serología. Pide una serología. ¡Gracias! Pide una serología.